Ay, me tengo que apurar, que hoy vienen los chicos a casa, tengo que ir a comprar, que no tengo nada en la nevera A ver, paren, 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 creo que algo debo tener, bueno, a ver, tengo pizzas un mes, leche podrida Eh, unos waffles que ya tienen telarañas, no, mejor voy a comprar, porque si no, ay, pobres los chicos, no los puedo recibir así en mi casa Les tengo que comprar doritos a Lina, no le puede faltar doritos A Dani le tengo que comprar Coca-Cola, y bueno, a ver, para mí me puedo comprar algo, no sé Una torta de chocolate, ay, me encanta, quiero torta de chocolate, ¿habrán en el mercado? Ay, no sé Bueno, voy a dejar el auto estacionado, ups, creo que lo estacioné un poco mal, creo que, ay, creo que rompí el auto Bueno, ah, no pasa nada, tengo que comprar acá, a ver, vamos a comprarle doritos a mi hermana Eh, vamos a comprar pizza también para la noche, no puede faltar la pizza Y acá tengo que comprar agua, también falta, ay, perdón ¡Ay, señora! ¿Qué hace? ¡Me cerró el congelador! ¡Ayuda! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ahora! ¡Ay, ay! ¡No puede ser! Tenga más cuidado la próxima... ¿Para? ¿Eh? 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 ¡Ay, disculpe, señorita, pero... ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué me copias? ¿Vos quién sos? No, ¿por qué vos me copias a mí? No, ¿por qué me copias tú a mí? ¡Vos me estás copiando! ¡No, tú me estás copiando! ¡No, vos me estás copiando! ¡No, tú me estás copiando! ¡Exactamente igual a mí! ¿Cómo te llamas? Yo Melina ¿Yo también me llamo Melina? ¿Cómo que te llamas Melina? No nací en 1998, ¿no? Sí, el 5 de diciembre Yo también nací el 5 de diciembre No puede ser ¿Sos mi gemela perdida? ¿O sos una copia barata? No, tú eres mi copia barata No, vos sos mi copia barata No, tú eres mi copia barata Disculpame, te digo una cosa Pero... No, 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 no Te la voy a decir yo ¿Qué? A ver, ¿qué? Tengo un cuestionario para ti A ver, ¿qué cuestionario? Señora impostora ¿Cuál es tu favorito? El azul ¿Azul? ¿Tienes una hermana? Sí ¿Se llama Lina? Sí, se llama Lina Yo también No, 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 no Vos no podés tener una hermana Que se llama Lina Yo tengo una hermana Que se llama Lina No, yo tengo una hermana Que se llama Lina Te digo una cosa Señora impostora Te digo algo ¿Sí? Podés copiarme Pero no igualarme El pelo No es exactamente igual al mío El mío se me acaba bonito Tú tienes el pelo sucio No, bueno No me lo lavo hace una semana Pero eso no significa Que esté sucio Disculpame Hombre, ¿cómo que no? Mirá ¿Qué? Es que nadie queda trago un bicho ¿Qué? ¡No está con ningún bicho! Sí queda ni un bicho Me voy a mi casa Yo me voy a mi casa Me voy a ir a mi casa ¡Eh! ¡Fuera de mi auto! No, fuera tú de mi auto No puede ser Me acabo de encontrar una impostora Ay, no puede ser que esto esté pasando Ey, ¿desde cuándo? La casa de enfrente es exactamente igual a la mía Bueno Ah, no me importa Yo me voy a ir a mi casa Y espero no encontrarme más impostores por acá ¡Ay! ¡Qué mal estacioné! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Qué mal estacioné! ¡No puede ser! ¿Qué? Tengo... ¿Eh? 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí, impostora? No, ¿vos qué haces acá, impostora? No, ¿qué haces tú acá, impostora? Eh, yo estoy yendo a mi casa Eh, eh, eh Mantenemos la distancia, ¿eh? ¿Qué? ¿Está bien? No pasas de mi línea No, vos no pasas de mi línea No, tú no pasas de mi línea Ah, ok, está bien Yo me voy a mi casa Yo estoy aquí en mi casa Bueno, y yo me voy a la mía No, yo me voy a la mía Bueno, está bien Ándate a la tuya No puede ser Me acabo de encontrar una copia exactamente igual a mí Bueno, no Ya les dije exactamente igual a mí No, porque realmente no tienen el mismo pelo que yo Así que bueno ¿Saben qué? Me voy a poner a mirar la tele Y tratar de olvidarme todo Ay, pero paren Lina y Dani tenían que venir a comer a casa Y al final no compré nada Es más Ay Señora Vecina El changuito ¿Qué? ¿Qué te metes en mi casa? No, esta es mi casa No, ¿cómo que es tu casa? Esta es mi casa Bueno, pero si tú y yo somos gemelas igual, ¿eh? Eh, realmente no, gemelas no Vos sos mi copia No, tú eres mi copia Vos sos mi copia No, tú eres mi copia Fuera de mi casa, impostora No, fueras tú de mi casa Fuera de mi casa Se me está agotando la paciencia Voy, mirá Voy a hacer una cosa Voy a irme a la planta arriba Y voy a contar hasta cinco Cuando cuentes cinco Te tenés que haber ido, ¿ok? Uno Dos Tres ¿Qué es mi copia? Cuatro Cinco ¿Te fuiste? A ver, se fue ¿Dónde estás? Ay, no puede ser Es que hasta me invaden en mi propia casa Voy a llamar a la policía No sé qué Esta es mi casa No es tu casa Eh, a ver ¿Cómo le explicas a la policía que Paren Si llamo a la policía Y le digo Que un impostor está en mi casa No van a saber quién es Porque si está vestida exactamente igual que yo Y se llama exactamente igual que yo ¿Cómo puedo verificar que es un impostor Y que no es yo? Y que yo no soy yo Y que Pero es que tú no eres tú Y yo sí soy yo Entonces nosotros somos nosotros No puede ser Ay, me estoy muriendo Me estoy muriendo loca Necesito un poco de agua ¿Pero por qué tu casa es igual que la mía? Hasta la misma planta acá tenemos Me estoy sofocando Y también tengo una chimenea Ahí acá abajo ¿Qué? Tienes también una piscina Sí Y es que yo también, mira Y si somos de, tipo, gemelas de universos paralelos Ay Somos del multiverso Sí Puede ser Ay, no tengo ni idea Bueno ¡Para, gemelas! ¿Qué? ¿Dónde estás? Que, estoy acá Ven, ven ¿Qué? Bueno, ven a nuestra casa Que, bueno, a ver Capaz ¿Qué? Esta línea de aquí separa una dimensión de la otra A ver, yo no me siento en una dimensión diferente estando a casa, ¿ves? Yo tampoco así Pero es que, mira Tengo la misma planta que tú De verdad es exactamente igual esta casa Tengo esta planta igual que tú Bueno, a ver Sí, de verdad Está bien Es exactamente igual esta casa Y tengo la misma piscina que tú Y tenés el mismo coche que yo Y a ver Y la misma ropa que yo Dame, dame los permisos, por favor, de la casa Señora, copia Para que me robe No, no, no Quiero verificar algo O abrime la nevera, aunque sea Bueno, vale No es que de ti No puede ser Pero tenés exactamente la comida del mismo lugar Sí No puede ser Y mira, tengo también un horno Sí, y un microondas Y a ver, a ver, a ver, a ver Quiero hacerte un cuestionario Decime Si sos melina ¿Cuál es tu comida favorita? La milanesa ¡Error! No tengo comida favorita Aunque las milanesas me gustan mucho Pero no tengo comida favorita A ver, vos Ah, no, 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 no Haceme Me equivoqué Ah, claro El dulce de leche No, eso no es una comida Sí que es una comida Bueno, un ingrediente Pero es tu favorito Bueno, sí, es mi favorito Le pongo dulce de leche a todo Sí, le pongo dulce de leche a todo Pero eso no se vale Porque eso está en mi perfil de Instagram Todo el mundo lo sabe Así que A ver, señora impostora Hágame una pregunta Y decime ¿Cómo se llama mi hermana? Ah, eso ya te lo pregunté Ya te lo pregunté Sí, sí, sí ¿Y mi cuñado? Dani Ay, esta copia está muy bien hecha, eh No puede ser Eh, bueno Pato, 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 pato Señora copia gemela Eh, me voy a mi casa, sí Me tengo que No, me voy yo a mi casa No, pero esta, esta es tu casa No Vos me dijiste que esta era tu casa No, pero son nuestras casas Somos iguales No, pero, a ver No te cuentas en mi casa Aquí tienen que venir mi hermana y mi cuñado Nuestra hermana y nuestro cuñado ¿Cómo le explico a mi hermana Que tengo acá una gemela perdida por ahí? No sé, ese es tu problema, no el mío No, no, no Eh, a ver Te digo una cosa No, te digo yo una cosa ¿Qué? A ver, ¿qué me vas a decir? No sé, ¿qué me vas a decir tú? No sé, ya me perdí, ya me olvidé que te iba a decir ¿Qué me ibas a decir vos? No sé, ya me perdí, ya me olvidé que me ibas a decir tú Ah, encima ahora me estás copiando, pero te digo, ¿no? Me estás copiando tú Me estoy poniendo, pero me estás sacando de quiso Yo me estoy poniendo nerviosa Yo no dije que me estás poniendo nerviosa, dije que me estás sacando de quiso ¡Ah! ¡Ah! ¡Te equivocaste! ¡Le erraste! ¡No pudiste copiarte de mí! Claro, porque fuiste la copia barata No, vos sos la copia barata No, tú eres la copia barata Ay, Dios, no puede ser Me voy a ir a dar una ducha relajante Es que esta gemela, que encima Se mete a mi casa y no pide permiso Va, gemela, esta copia Que se quiere hacer pasar por mí No puede ser, es que se mete a mi casa No toca puerta y ¿dónde está el baño? Ya no reconozco ni el baño en mi propia casa Me voy a dar una ducha tranquilita, relajante Ay, Dios, no puede ser Es que me estresa demasiado esto ¡Yujú! Ahora sí ¡Uf! Ya estoy un poco más tranquila Bueno, y ahora Es verdad Venía en línea y Dani No puede ser Y no preparé nada Que me distraje demasiado Con esta chica que se está haciendo pasar por mí Bueno, a ver ¡Vecina! Ay, Dios, otra vez no puede ser ¡Vecina! ¡Qué pesadilla! ¿Qué querés? Mira, asómate a la ventana ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me metí tu coche en mi coche No, te robaste mi coche No, no, devólveme mi coche Devólveme mi coche ¡Devolveme mi coche! No puede ser Es que el coche ahora es mío Voy a entrar, voy a entrar a la casa Voy a entrar a la casa Y me voy a llevar mi coche Ay, pero claro Si no puedo abrir el portón ¿Cómo me llevo mi coche? ¡Me secuestró el coche! No puede ser Esta copia me secuestró el coche Y me dejó encerrada en su casa ¡Ew! Ya fue la broma Ahora no tienes excusa ¿Qué? ¿No tengo excusa de qué? Ahora te tienes que adaptar en esta dimensión Me voy yo a la otra Pero, no puede ser Y Lina y Dani van a ir a mi casa ¿Y la puedo bañar? No, es que si está lejos no la puedo bañar ¡Ay, Dios! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me escapo de esta casa? Ya sé Deben tener una terraza Deben tener algo No, es que no puedo salir Están todas las puertas cerradas Me estoy desesperando ¡Me estoy desesperando! A ver Sí, creo que ya encontré la manera Encima me cierra las cortinas Ya encontré la manera ¿Saben qué voy a hacer? Voy a resetear al personaje ¡Ja! Es así que no te esperas ¡Ay! Me quedé re dura ¿Qué pasó? Ahí está Y ahora sí Voy a volver a mi casa Y voy a buscar venganza ¡Ja! Ahora sí Voy a poder entrar a mi casa Y decirte ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se fue? ¡Ay! No puede ser ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Qué alegría! Voy a trabar la puerta Antes que se metan más impostores ¡Uy! ¡Qué alegría! Ahora sí puedo preparar la cena Tranquilamente para Lina y Dani Que me traje el changuito Y no pagué nada No puede ser El changuito está vacío ¡No puede ser! ¡Está vacío! ¡No tengo nada! ¡Ay! Bueno Me voy a tener que quedar acá Y decirle a los chicos Que vamos a pedir delivery Y... Tengo que verificar Que la impostora se haya ido Se habrá ido O estará por acá A ver Vamos a venir acá Acá no hay nadie Acá no hay absolutamente nada Bueno Me parece que sí Se fue Ahora sí Tranquil No puede ser Ay Dios mío No puede ser ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Hola Fuera de mi casa Esta es mi casa Esta es mi casa Yo soy Melina Me quedo aquí Yo soy Melina Yo me quedo acá No, mira Te digo Ven acá A ver ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Menos mal que tengo la puerta cerrada ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿qué pasa? Si sos Melina ¿Podrías abrir la puerta Y no podés? Ay, ¿qué pasó? No sos Melina realmente ¿Qué pone aquí fuera? ¿Qué? ¿Ahí fuera? No voy a abrir nada No voy a abrir nada ¿Qué pone ahí fuera? Te digo una cosa Señora impostora Eh... ¿Qué es eso? No, 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 no ¿Qué es eso? No, 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 no Te estoy intentando hacer... Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Ja! Te bañé Intentá ser de impostora En otra casa Porque en esta No te lo voy a permitir ¡Ja!